Todos nos preparamos para el gran homenaje a mamá. Este sábado 7 de mayo, en Puente Los Tuñoques, en el local de la familia Costa Aceña, al costado del campo deportivo independiente. Para bailar toda la noche, llegan totalmente exclusivos. El besito más rico y sabroso del Perú. Besito sensual, sí, besito, besito, besito sensual. De Huancabamba, Piura, con todo el poder de su música y sus primicias. Sábado 7 de mayo, vamos con toda la familia a celebrar el día de mamá. En Puente Los Tuñoques, desde las 8 de la noche. Habrán regalos, sorpresas, escenario gigante, luces, cantina surtida y seguridad garantizada. Me queda llorar, perdido en el licor. Invitamos a toda esa gente bailadora de Cacerío Los Mestras, San Antonio, Santa Ana, Guamantanga, Cadape, San Miguel, Punto Nueve, El Nazareno, El Tumi de Oro, Sialupe Vaca, La Capilla Santa Rosa, La Carpa, Los Pilches, Eureka, Fala, Capote, La Purísima, Sole Cape, La Medianía y a toda esa gente chelera. Tú te dijiste amarme. Este sábado 7 de mayo, en el local de la familia Costa Azeña. Besito, besito sensual te espera. Desde las 8 de la noche. Auspicia, distribuidora agrícola Morán. Ubícanos en Panamericana Norte, kilómetro 4.9. Agroservicio Rivera, SAC. Visítanos en Punto Nueve, Lambayeque. Y pegamentos Pegacre, por todo el Perú. 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 Perú.